¡Ja, ja! ¡Otra vez! Llegó el cuco ¡De guapa chula! ¡Otoño! Quiero decirle a mi gente Que he luchado en esta vida Decirle que en este ambiente Hay odio y mucha envidia En este ambiente de música Tenía que susistir Luchando con tanta víbora Pa' poder sobrevivir Alguna gente pensaba Iba a desaparecer Porque yo llegué tranquilo A conquistar el poder Llegué y dejé mis hermanos Que tristeza a mi me dio Al ver mi madre llorando Y mi padre preocupado Algunos que me ayudaron En este nuevo comienzo Pero otros pretendían Oh, pa' cargarme con tu fuerza Te quité la fuerza Yo te apago el fuego De hecho fue la caña Pa' que no inventes Yo no estoy pegado Le gusto a la gente Ya estuve mi hermano Estoy aquí presente Correa Que te ganó la batalla No duro No duro Quiero decirle a mi gente Que he luchado en esta vida Decirle que en este ambiente Hay odio y mucha envidia En este ambiente de música Tenía que susistir Luchando con tanta víbora Pa' poder sobrevivir Alguna gente pensaba Que iba a desaparecer Porque yo llegué tranquilo La conquista del poder Llegué y llegué mis hermanos Que tristeza a mi me dio Al ver mi madre llorando Y mi padre preocupado Algunos que me ayudaron En este nuevo comienzo Pero otros pretendían Pero otros pretendían Oparcarme con su fuerza Te quité la fuerza Yo te apago el fuego De hecho fue la caña Pa' que no inventes Yo no estoy pegado Le gusto a la gente Ya tuve mi hermano Estoy aquí presente Te dije que yo no juego Brothers Pa' que no inventes Que a mi No me hable de sweet brothers Que a ti también Y vente ¡Vamos a chula! ¡Ya va! ¡Órale! No inventes No inventes Báilala yo Apriétala yo Que la bailé yo Te quité la fuerza Yo te apago el fuego De hecho fue la caña Pa' que no inventes Yo no estoy pegado Le gusto a la gente Ya tuve mi hermano Estoy aquí presente Te quité la fuerza Yo te apago el fuego Te quité la caña Pa' que no inventes Yo no estoy pegado Le gusto a la gente Ya tuve mi hermano Estoy aquí presente Tu cuquito del alma I'm sorry ¿Qué voy a hacer? Es que Sigo acabando Lleva Rubia Rubia Dile que no inventen Que yo no soy un robot Pó đó Tao Yo no soy un robot El abuelo i Yo no soy un robot